No hay nada más lindo que jugarlo. Y eso tienen que ustedes saberlo de sobra. Porque no hay ningún jugador que se haya ido y que no haya querido volver. Todos queremos volver. Algunos se nos da, otros no. Eso ya pasa por distintos motivos, por temas administrativos, por puntos técnicos, por ese tipo de cosas. Entonces lo que yo les quiero decir es que ustedes ya están aquí y eso ya es terreno ganado. Entonces que el día de mañana ustedes no se arrepientan de haber estado tan cerca y no haberlo logrado. Porque eso es lo peor. El día de mañana uno se porqué una cosa y decir, oye, y si no hubiese cuidado la comida, la alimentación, no sé qué. No dejar nada al azar, no a la suerte. Minimizar ese margen de suerte y que todo lo que dependa de mí, llevarlo a cabo. Cosa que el día de mañana, si el día de mañana no tienen la posibilidad de jugar la U y son profesionales, que el día de mañana ustedes digan, oye, se queden con sus conocidos tranquilos y digan, yo lo di todo. Si no se me dio, ya no dependía de mí, dependía de cosas externas, que es lo que uno no se puede preocupar. Entonces creo que eso es súper importante.